¡Muy buenas tardes! Bueno, dice el dicho, guarda pan para mayo y leña para todo el año. Al final es combustible y zampa, que es lo que me parece que nos puede hacer más falta próximamente. En fin, decía Albert Einstein, triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y qué cierto es. Y encima, continuamente, nuestra casta política, porque eso hay que llamarla así, nos intenta hacer comulgar con lo que creen en cada momento, porque ahora es evolución y tenemos que tragar con sus prejuicios. Lo que hace nada era normal, ahora resulta que es una barbaridad. No sé, hay cosas muy raras que están pasando. Tenemos una estupidez tremenda y la vamos a pagar, porque luego llega gente como Putin, que sabe que el mundo tiene una estupidez brutal, y dice, vamos a aprovecharnos de ello. Eso ya pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? No os creáis que no. En fin, poco hay que añadir. Hoy el día el movimiento de Bitcoin está bastante bien, las bolsas no tan bien, pero están llegando a puntos de rebote interesantes. Vamos a ver qué tal se da mañana. Yo creo que, si no mañana pasó, van a meter un rebote ahí. Y bueno, bueno, porque ahora lo vamos a ver. En el primer tramo, que vamos a ver lo primero, antes de empezar con un proyecto, es decir, bueno, podemos acumular este proyecto y por qué, y vamos a conocerlo, que creo que es lo más adecuado en una comunidad como la nuestra, en la cual, pues bueno, sigamos, somos pobres, partimos de esa base, pero hagamos más, hagamos menos, más dinero, menos dinero, cada uno el que buenamente vamos pudiendo, ¿no? Porque claro, hay que comer, entre otras cosas, hay que conocer los proyectos en los que nos metemos. Pero lo primero que tienes que saber es con qué vas a invertir, ¿vale? Importantísimo. Punto número uno, el primero que tienes que apuntar en tu lista es con qué dinero vas a invertir. Tienes que invertir con dinero que no te vaya a hacer falta. Con esto quiero decir que, no, es que yo ya tengo este dinero que no me va a hacer falta. Ya. Pero, ¿y si tienes una emergencia te va a hacer falta? Porque con el dinero sucede lo mismo que con el papel higiénico. Solamente se necesita urgentemente, siempre, siempre. Necesito pagar urgentemente. Pues necesito dinero urgentemente. ¿Y de dónde tiro? ¡Pum! De ahí. Y puedo estar en pérdidas. Entonces, con esto quiero decir que tengas el culo cubierto, ¿vale? Para cualquier vicisitud que pueda haber en la vida, que nos pueden pasar mil, y que ese dinero no te vaya a hacer falta para nada, porque puede llegar el día que lo necesitas como papel higiénico urgentemente, resulta que es el día en el que estás en pérdidas. Esto suele pasar. Es decir, cuando necesito esa pasta estoy en pérdidas. Jodo. Pues es el tip número uno, de los que voy a ir dando en cada vídeo, iré dando uno, hasta que vayamos empezando a abrir la lata de los proyectos que... Pero creo que es interesante e importante tener esto claro. No, no, si yo ya lo tengo claro. Sí. Si lo tuvieras tan claro, no estarías tan nervioso con las pérdidas que hay. Porque si no te hace falta, qué mal da. Ahora, ¿hay pérdidas? Sí, claro, pero como en todo, el mercado está cayendo, están yéndose al carajo muchos mercados. Bueno, es una cuestión de tiempo nada más. No, es que no me hace falta ahora. A lo mejor dentro de seis meses, sí. Ostras, pues ya, ni ahora, ni dentro de seis meses, ¿vale? Que no te haga falta, que incluso digas, lo puedo perder y no pasaría absolutamente nada en mi vida. Ese es el dinero que debes de invertir en un valor como las criptomonedas. ¿Y por qué en otros valores sí puedo invertir otro dinero? Pues porque no hay tanta volatilidad. Tan sencillo como eso, ¿vale? Dice, joder, que en estos momentos hay una volatilidad brutal en todos los mercados. Sí, porque se está yendo al carajo. Pero como norma general, no existe esa volatilidad, no hay. Ahora hay que saber esperar, tener paciencia, irnos para atrás. Es decir, vamos a esperar un momento para hacer taca, 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 taca. Vamos a ver una posibilidad que hay. Que, bueno, pues ayer en un comentario lo oímos. Ahora diré de quién fue. Fue Maximiliano. Y vamos a ver esa posibilidad. Y vamos a ver cómo en cuatro horas estamos recuperando algo interesante. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Hasta, bueno, estará hasta el día 2. El día 2 es bueno, se va a ir de puente este pollo. Ya veremos. Pero bueno, día 1 del día de la madre. Porque si dice el día del padre, pues hay que hacer el día del día de la madre. Evidentemente, para mí es más importante mi madre de lo que nunca jamás fue mi padre. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. En fin. Bitcoin. Tres velas de cuatro horas fantásticas. Bastante buenas. Sobre todo esta última. Que bueno, todavía le quedan dos horas cuarenta y cuatro. Lleva un hora y cuarto. Pero, jodo, con qué ganas ha seguido. Vamos a ver qué tal va el volumen. En principio, va muy, muy, muy bien. Que siga así. Nos ha dejado un poquito compuestos en esta zona que tenía marcada de confluencia. Y no ha llegado ahí. Es una zona de confluencia muy clara. ¿Vale? Clara, clarísima. Entonces, claro. Puede ser que precisamente por eso se hayan anticipado las compras. Pero no debemos de ponernos la piel del oso antes de haberlo cazado. Evidentemente, es un punto importante que de momento ha salvado. No, yo tenía la compra más abajo, un poquito más abajo. Evidentemente, no he comprado esa última compra. Las de más arriba, sí. ¿Que se va para arriba? Cojonudo. Pero todavía lo veo un poquito requeante. Ahora bien, ¿qué nos puede ayudar? Vamos a ver qué es lo que nos puede ayudar. O mañana, a más tardar, pasado. Vamos al SP500. Bueno, ya he tenido las bolsas un día un poquito malo. Pero el SP500, fijaros. ¿Qué tenemos? Que tenemos esta parte superior con dos toques aquí y este toque. Esta parte inferior con tres toques aquí. Y este toque en el que hemos venido hoy a parar. Vale. No solamente es el canal en el que estamos, sino que estamos en una sobreventa bastante importante. ¿Vale? Ya venía del tirón. Hizo esta recuperación. ¡Plaf! Y en toda esta caída, fijaros. ¡Bum! Sobreventa. ¿Puede tontear un poco más aquí? Sí, por supuesto. Claro, evidentemente. ¿Pero cuánto tiempo aguanta en estas zonas? Pues fijaros. Aquí un toque. Subió un poquito. Y cayó todo esto. Pero no está mucho tiempo en la sobreventa. ¿Vale? Volvió a subir. Una buena subida. O sea, a ver. Tened en cuenta que esta subida, no sé, rondará el 8% o algo así. 7%. ¿Vale? Para el SP500 es un mundo. Pero un mundo. Ahora bien. Esta otra subida de aquí. De aquí a esta parte superior. Un once y pico es una barbaridad. ¿Vale? Para el SP500. Aunque sean todos estos días. Bueno, es que estos cuatro horas, en realidad. Si no vamos a diario, es bastante, bastante menos. ¿Vale? Entonces, ahora bien. Podemos ser positivos y pensar en este canal. Y podemos ser no tan positivos. ¿Vale? Y pensar en este otro canal. ¿Vale? Tenemos una pequeña cuña. Si lo ponemos en semanal. ¿Vale? Bueno, pues es una cuña interesante. ¿Vale? Vamos a poner que, pues bueno. Esto simplemente hemos perdido esta zona de soporte donde paró ayer. Estamos intentando retestearla. Y luego que nos vayamos para abajo, a esta parte inferior. Eso ya nos confirmaría, o empezaría a confirmarnos esta cuña. Después una subida para arriba. O lateral. No sé. Porque lo puedo hacer de 20.000 maneras. Ya lo sabemos. ¿Vale? Vamos a ver Bitcoin. Vamos a ver Bitcoin. Porque es interesante lo que ayer me dijo Maximiliano. Pero, pero, con, muy bien visto. ¿Vale? Muy bien visto. Pero con ciertas reticencias. Yo no, no pienso. Vamos a duplicar esto. A ver, duplicar pestaña. Y vamos a crear. Joder. Se me ponen 7 quintos. La madre que me parió. En vez de hacerlo así. Vamos a coger el valor. Nuevo gráfico. Y lo hacemos en un gráfico limpio. ¿Por qué? Porque me dice. Que no. ¿No ves aquí un canal? Digo, no. Yo no veo un canal. ¿Vale? Bueno, a ver si veo un canal. Pero lo que veo en realidad. Es una cuña. Descendente. ¿Qué tiene una cuña descendente? Bueno, si le ponemos en logarítmico. Que creo que en este caso. Es mejor. ¿Vale? Por aquello de. ¿Vale? En una cuña descendente. Que tiene connotaciones alcistas. Entonces. Sí. ¿Vale? Parte inferior. Parte superior. Parte inferior. Parte superior. Puede volver a tocar. Y volver a caer. ¿Vale? Para que esto se cumpliera. Necesitaríamos perder estos mínimos. La zona mínimo de 36. Y el mínimo que se dio aquí. De 33. ¿Vale? 32.933. Una vez perdido ese mínimo. Sí que nos vendríamos. Y ya tendríamos. Por lo menos. Tendremos una zona. ¿Vale? Una línea de tendencia. En la cual. Pues bueno. Más o menos. Podemos fiarnos. Más o menos. ¿Vale? Porque ya sabemos que todo esto son zonas. No son puntos exactos. Entonces. Bueno. Me parece interesante. Me parece que es bastante probable. ¿Vale? Pero. De momento. Nosotros. ¿En qué estamos jugando? Estamos jugando en la liga. De los hombres extraordinarios. Es decir. Estamos jugando en la liga. De este canal. ¿Vale? Pa, 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 pa. Para que se confirme. El uno o el otro. ¿Qué tenemos que hacer? Bastante sencillo. Romper. Bueno. Es sencillo. Romper esta línea de tendencia. ¿Vale? Y hacer posible. Romper la tendencia. Porque claro. Llevamos tiempo diciendo. Hay que romper la línea de tendencia. Pero es que no hemos roto la tendencia. Me explico. La línea de tendencia que había aquí. ¿Vale? Se rompió. Vamos a dibujarla. Para que. Oye. Esta línea. Aquí. Se rompió. Aquí. Se rompió. Aquí. Se rompió. Además con sus correspondientes pullbacks. Pero no hemos roto la tendencia. Me explico. Para romper la tendencia. Tenemos que pasar este máximo que hay aquí. Esta zona de 51. Y pico. ¿Vale? Entonces si romperíamos la tendencia. Mientras no rompamos eso. No rompemos la tendencia. Igual manera. De igual manera. Que. Aunque caigamos. Hay gente que dice. Ya hemos roto la tendencia. No. No. Perdón. Mientras no rompamos este mínimo que se hizo aquí. Este punto de pivote en 33. No rompemos la tendencia. Tenemos una tendencia. ¿Vale? Más o menos. En esta que estamos ahora trabajando. Y esto no se va a romper. Mientras no perdamos este mínimo. ¿Vale? En el momento que perdamos este mínimo. Ya nos vendremos aquí. Esperemos que vengamos aquí. Y luego toqueteemos. Ya está. ¿Que podemos seguir? Sí, claro. Pim, pam, pim, pam. 25.000. Pim, pam, para arriba. No sé. Ya veremos. Ya veremos lo que quiera hacer y lo que no quiera hacer. Dependemos de muchos mercados. Ya dependemos de la economía global. Que no está fina Catalina. Y pues tenemos que estar muy atentos a eso. En semana veremos que tenemos cuatro velas semanales bastante feas. Esta, bueno, no estaba mal. Estas dos feas de narices. Esta vuelve a ser feota porque nos ha expulsado de intentar abrazar esta vela. Con lo bien que íbamos. El jueves que bien estábamos. Y luego de repente al carajo todo. Y bueno, pues ahora estamos intentando pues nada. Porque estamos a lunes. Entonces no, hasta el miércoles, jueves. Pues no, vamos a ver cosas. Y aún así, fijaros la semana pasada que el jueves pide el colegio. Veíamos abrazar. Estaba ahí de repente y decimos, no, y nos vamos para abajo. Entonces, el esquema no es bonito. El mensual, que es el que más me interesa ahora mismo. Creo que tenemos que estar muy atentos a él. Nos quedan unos días para cerrarlo. ¿Veis? Está feo. Está muy feo. ¿Vale? Y si cierra encima en la altura de los 38.6. Para abajo. Pierdo los 38. 38 y medio. Si pierdo 38 y medio, mal asunto. ¿Vale? Mal asunto porque estará por debajo ya de estos niveles. En mensual. Con lo cual podremos esperar una siguiente vela roja mensual. De hecho, a día de hoy, aunque cerrase así, yo esperaría la siguiente vela mensual roja. Cerrando así, tal cual. Si tenemos una recuperación en esta última semana, que es la última oportunidad que queda para eso. Bueno, te puedo comprar otra cosa, pero mientras tanto. Pues no, la verdad es que no. Entonces, me quedaría más ya con la cuña. Esta cuña que estamos aquí. Pam, 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 para romperlo. Pero de momento me quedaría con eso. Vamos a guardarlo. ¿Cómo lo podemos guardar? Renombramos. En vez de sin nombre, le vamos a llamar cuña BTC. Uy, ciña, digo yo. Esto de escribir mirando el teclado, mal rollo. Y no hay ni mirar el teclado ni nada. Vale, entonces, bueno. Espero que os hayáis quedado con la idea. Y sobre todo con la idea de con qué dinero vais a invertir. Si los que vayáis a invertir, ¿vale? El que quiera libremente a su libre albedrío hacer algo con su vida. De momento. Fijaros que la vela diaria es cojoluda. Es muy buena. Y para empezar la semana así, como está en esta ola de bolsas. Ostras, a mí me parece genial. Bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, Ethereum está haciendo una vela espectacular también. O sea, que es muy bien por ahí. Y la dominancia del Bitcoin se disparó. Vamos a ponerlo en horario. Se disparó. Y luego ha caído. Se ha vuelto a disparar. Y otra vez castaño. Se está intentando ir a esta línea de tangencia. Pero le estás pulsando continuamente. Que te estés pulsando. Vamos a ver. A cuatro horas. ¿Vale? Que te estés pulsando. ¡Pah! O sea, según ha tocado, ha hecho... ¡Ay! Y luego lo ha intentado otra vez. ¡Ay! ¡Fuera! Y para abajo. Entonces, eso significa que... Que no, que no. Que el mercado, en cuanto ve que hay un síntoma bueno, entra dinero en las altcoins. Y eso es bueno. Porque queremos invertir en algunas, así un poquito más largo plazo, que nos den dinerito, ¿no? Introducirlas en nuestra cartera como un tesoro. Porque dijimos que, si en un plazo razonable, de un año, podíamos duplicar nuestra cartera sin demasiada locura, ¡Ostras! Que quizás podamos reducir ese riesgo al trading. Evidentemente, si somos pobres y tenemos carteras más pequeñitas, como nos pasa a algunos de nosotros, pues tendremos que intentar especular un poquito más, más trading. Pero hay momentos, tengas una cartera grande o tengas una cartera pequeña, en los que es mejor tati-kieti, ¿vale? Y no especular tanto, tener una reducción importante de tu exposición al riesgo y guardar a largo plazo, ahorrar, hold, ¿vale? Bien. Entonces, bueno, en este momento, la dominancia de Bitcoin al final diario no deja de estar en verde, pero le está expulsando y puede terminar en rojo perfectamente, como es a Morningstar y seguir para abajo. Ya veremos a ver. El total market, ¡ay, qué cataplón se había pegado! Pero fijaros cómo se está recuperando. Esto quiere decir que las altcoins se han debido de sufrir, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Pero que hay algunas que se tienen que estar recuperando. Vamos a verlo. ¡Pap! ¡Hala! Dogecoin. Ya sabéis que Doge memecoin, ahí está. Que, bueno, Doge ya ha dejado, yo creo que tenemos que dejar un poco de lado, que es una memecoin. Shiba Inu. Yo creo que todas estas que tienen tanto hostal y que se están haciendo desarrollos de pasarelas de pago, etcétera, etcétera, en torno a ellas, yo creo que el calificativo de memecoin hay que empezar a dejarlo de lado y hay que hablarlo como una realidad del mercado que está ahí y que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, fijaros que está metiendo un pepinazo del 15%. Muy bien. Su objetivo es esta antigua zona de soporte, que ahora es una resistencia, lo para que no me gusta ponerlas rojas porque, ostras, es que queda feo, queda más bonito en verde, ¿no? El verse verde esperanza, ese verde que te quiero verde, pues, yo soy de verde. Entonces, como soy un toro, pues busco zonas de compra y me gusta el verde. Yo quiero ir a verde. Yo sé que muchos de vosotros sois más osos y buscáis cabroncetes esos puntos de venta, pero, bueno, bien si cada uno tiene que buscar lo que es. Ya está, no hay más. Entonces, bueno, de momento lo está haciendo muy bien. Ha roto las dos medias directamente. Fijaros que había perdido la de 50% es como una falsa ruptura de estas que vamos a hacer una psicología de masas. Y encima, oye, que ha estado bajando mucho. Ha habido, de repente, una respuesta importantísima y boom, para arriba. No sé si hay alguna noticia. Me lo confirmáis, por favor, si hay alguna noticia al respecto. Yo no las he mirado. He estado con el techo de mi cenador y ahí va. Mañana terminaremos. Así que, bueno, pues ahí está. ¿Qué más tenemos por aquí? Y, pues bueno, vamos a ponernos en ganadoras-perdedoras. En la parte negativa, pues bueno, Shiba Doge. Evidentemente, si Doge ha subido, pues Shiba respecto a Doge ha bajado un huevo. One Earth cayendo. Velas, 9,17, en Bittrex. Sigue su camino, ¿vale? Hacia, ya sabemos, ¿vale? Yo busco esta línea de tendencia. Ahí es donde, donde yo creo que podré sumar cosas. ¡Achiii! Perdonadme, no lo voy a borrar, porque no tengo tipo. Madre mía. Soy un poquito alérgico y en primavera me da un poquito. Ambrela, Perp, Alpaca. Bueno, hay unas cuantas cosas aquí que no están mal. Zílica, hay 5,50. Bueno, pero Zílica está en un proceso de parada para volver al ataque. O sea que, lo único que en las que están haciendo un movimiento como el de Zílica, ¿vale? Tener muy en cuenta que pueden hacer un doble techo. ¿Vale? Hay algunas cuantas que son, veis, igual aquí, en OGN. Pueden venirse aquí y venirse abajo. Entonces, hay que ver el volumen, ¿vale? El volumen en estos casos es el del rey. Es el que nos puede indicar si realmente nos vamos a seguir con el movimiento o nos vamos a venir abajo, ¿vale? Así que, bueno, tenerlo muy en cuenta. Zílica, por ejemplo, tenemos aquí esto, viene ahí. Toque, toque, bueno, al primer toque. Toque, al primer toque. Aquí toque, aquí toque. Vale, de momento está en el sitio bastante bueno. Punto de 50 y puedo ir otra vez al alza. Bueno, pues vamos a ver qué tal. OGN, pues 3 cuantas de lo mismo, está en una línea muy similar a la de Zílica. la cuestión es a ver si son capaces de romper la línea de tendencia. Esa línea de tendencia de OGN está rica, rica. Porque si la rompe, puede meter un buen pepinazo. Cake, un 5 y pico abajo. Bueno, pues veis lo que es. Hablo de ese doble techo. Toque, toque, toque y venís abajo. Puede pasar. Pero estados atentos, igual, lo he dicho, al volumen. Si hay un buen intercambio, volverán otra vez al alza a intentar romper igual. El igual que el caso de OGN, esta línea de tendencia, buena, 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 si la rompe. Juan, como mi primo, pues igual, Juan, está en una cuña, Juan, ¿vale? Yo creo que no falta ni dibujarla. La mayoría, pues sabéis que tenemos esto por arriba y que tenemos esto por abajo. ¿Vale? Esto, en mi pueblo, es una cuña y en algún momento debería de romper la alza. No siempre pasa y muchas veces se rompe alguna vez, perdón, se rompe a la baja y puede venir a tocar esta zona que tenemos marca en rojo. Esperemos que no. Ah, yo no tengo Juan, pero sobre todo porque sé que GTI se la tiene. En el lado positivo, vamos a hacer posición, vamos a ir al lado verde. Tenemos, bueno, ya, ya, esto está, esto está, esto está, que me han metido un... O sea, yo cuando he visto aquí, bueno, yo lo he visto en un ciento, en un sesenta y pico por ciento estaba, efectivamente, pero es que fijaros, 81%. Y que se haya desinflado todo esto, ¿O ha sido un pampeo? Bueno, aquí hizo lo mismo, aquí hizo cosas parecidas, bueno, o es una costumbre que tiene, yo sé, no sé de dónde es, a lo mejor es de un país en que tiene la costumbre de pampear, no sé, bueno, la cuestión es que ha metido un pepinazo importante, ha habido mucha gente que se ha quedado pillado allí y no puede ser. Dodge, bien, buen movimiento contra el euro y contra el bitcoin, vamos a ver si pasa esa zona, ape, los monitos siguen ahí, pues eso, yo creo que, insisto, se vendrá a la zona de 28, creo, ¿vale? que van a seguir, poquito a poquito y cuando llegue a esta vela de salida o un poquito antes, ahora, y se vendrá a la hora abajo. Rose, 736, muy bien, ¿por qué? muy bien además, porque fijaros, según ha llegado a la zona de soporte, plas, ha rebotado, a por la EMA 20 y bueno, pues si se queda pegada a ella, tiene cerca la de 50, podría otra vez retomar otro camino alcista para intentar volver a abatir los 0.28. Rune, me gusta Rune, media de 200, intenta salir fuera, cae mucho y luego el impulso otra vez para arriba, a ver si consigue esta zona que tenemos ahí, es un pequeño muro, romperla. Luna, muy bien, Luna sigue su camino, inconmensurable, tremendo, brutal, a ver si vuelve a romperla, media de 50, que ha cogido aire, si se viene a estas zonas ya casi cerca de sobrecompra, ha cogido aire, pues otra vez puede ir al ataque y puede ir a por los máximos, no me extrañaría nada porque está tremendo. Voxel, OVR, los cortos de Bitcoin, siguen ahí poquito a poquito, ahora intentan volver a entrar dentro de esta línea de tendencia de la parte inferior de ese canal que dibujábamos en su día, bueno, pues a ver si no pueden y se quedan ahí, les dan por saco un poquito, se quedan ahí paradidas, y nos dejan disfrutar de unos días, aunque sea un par de días, bueno, si va ahí un 1.25, DOM, un 1.78, ahí también va, Ethereum contra el euro, bueno, como todo, ya lo hemos visto, Game Finance, 0.80, bueno, pues intentando, ayer decíamos, sí, 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 he perdido estos mínimos, no ha llegado a esta mecha, ni a esta otra, con lo cual, bueno, no está mal, no está mal que haya hecho eso, pero, pff, está en problemas, está en problemas, y es una pena, problema de todo este tipo de cosas, es que luego vienen los competidores, hacen cosas mejores que tú, y la gente se te pira, bien, poca leche más hay que ver en las altcoins, en cuanto a las altcoins contra, contra Bitcoin, SIS tiene, SIS tiene, está, está en un rango, está entrando en un buen rango, joder, qué manía decir, rango, es una mierda, vale, está en un canal, horizontal, alcista, bajista, me da igual, un canal, vale, no un rango, está en un rango, en qué rango, en qué rango está, arma de cántaro, es que ya se me pega, hasta las mierdas que dice la gente por ahí, bueno, en definitiva, está en este canal horizontal, posiblemente, vale, es probable que vuelva a venir a tocarlo, yo sigo esperando, vale, ya sabéis que yo compré aquí, ya veis, ya veis, en esta compra, no vendí, no, lo voy a haber vendido, que es un 30%, no, más o menos, lo que había ahí, ahora, de hecho, ahora estoy en un 14%, pero cuando, ahí era un 30%, vale, un 30%, vale, pero, pero sí que es cierto que si vuelve a caer aquí, compraré un pellizquito, seguro que compro otro pellizquito y ya se me viene abajo, y las compras que tengo ya previstas, pues se harán igual, no importa, porque si vuelve a rebotar, porque si vuelve a rebotar es un 30%, oye, no es ninguna tontería, así que bueno, os lo digo por si alguno está siguiendo este trade de SIS, pues estar atentos a que un toque, dependiendo de cómo vaya esta parte que está haciendo aquí, y vamos a tocarlo, vale, ahí, patapum, ¿Veis? Como toco aquí, toco aquí, aquí lo perdió, y ha sido resistencia una vez, resistencia dos veces, vale, entonces, vamos a ver cómo sigue trabajando, porque, bueno, puede venir, perderlo, vale, yo estoy esperando esta línea de tendencia, la zona de la línea de tendencia, para meterle ahí, matarle, por eso hay que tener mucha paciencia, y esto es contra Bitcoin, vale, no contra el dólar, contra el dólar puede funcionar exactamente igual, vale, cuando se pegue un pepinazo, lo va a meter contra el 1, y contra el otro, pero yo quiero Bitcoin, yo quiero un poquito más de Bitcoin, y en este caso, me gusta enfrentarlo con el Bitcoin, exactamente igual que Waves, Waves también lo infecto con el Bitcoin, ya ha perdido el 50% del canal, ya con recordar que llevamos tiempo diciendo, si hace lo que hizo las veces anteriores, en la mitad del canal se mantiene, y luego sube, vale, pues compararemos, pero como no se ha mantenido, no había ningún motivo para comprar, aquí igual, se acercó, subió, se volvió a acercar el 50% del canal, y tiró para arriba, no había ningún, aquí no nos ha dado ningún, punto en el cual, pues bueno, podía ser interesante comprar, tenemos dos zonas importantes, que es la que tengo aquí marcada en verde, vale, que en la cual puede llegar, a una zona de sobreventa, pero, pero, yo creo que, una vez que llegue aquí, tonteará un poquito, y en algún momento, va a venir a la zona, más bien en la zona de 3.000, Satoshis, vale, zona de 3.000 Satoshis, con la línea de tendencia, creo que será su punto, y en esa zona, pues será posible, una vez que pierda esta, o inclusive en esta, hacer una primera compra, dos, y la compra máster, en la línea de tendencia, vamos a ver cómo va, de momento, simplemente seguirlo, vale, porque os comento esto de vez en cuando, para que os acostuméis a hacer seguimientos, y no entrar a ciegas, vale, a ciegas, entrar por algo, y con conocimiento de causa, bien, volvemos a Bitcoin, para terminar, y está un poquito roja la vela, del diario, en cuatro horas, que ha pasado, bueno, es un poquito de mecha, no pasa nada, Eva 20, nos hemos encontrado con ella, y bueno, pues nos suele decir, que corres mucho, que venga, vale, te voy a dejar pasar, depende del momento en el que esté, pero ya veis que, cuando cae, pues hay que, sobarle el hocico un poquito, hasta que al final, pum, la pasas, vale, vamos a ver si la siguiente vez, somos capaces de llegar, hasta la de 200, en cuatro horas, vale, aquí, hemos llegado a las inmediaciones, y nos ha mandado al carajo, pero, es, es una de las importantes, vale, igual que en diario, tenemos que tener muy en cuenta, que, la de 200, vale, que es la que nos ha mandado abajo, es nuestra enemiga, abatir, es la que tenemos que, intentar, pegarle, el sabrazo, así que bueno, poco más que decir, seguir teniendo paciencia, seguir esperando, porque no queda otra, no queda más, tener en cuenta esto que hemos estado viendo, de esta posible cuña, bueno, esto es mensual, la vela mensual es muy fea, ya lo sabemos, la cuña en semanal, igual que la hemos estado viendo, fijaros, es que, es que luego hay similitudes, que son tremendas, vale, igual que el, SP500, vale, como he dicho, que en semanal, vale, esa cuña, que tenemos ahí, nuestro objetivo en el SP500, el mío por lo menos, vale, yo llevo mucho tiempo diciéndolo, desde que llegamos a máximos, que está aquí, está en 3500, y a partir de ahí, podré comprar, SP500, futuros del SP500, cuidado, al alza, si no llega, no me vale la pena, la media de 200, con una ligera pérdida, es la, para mí la master, si lo veis, media de 200, con una ligera pérdida, bueno, esta media de 200, es una pedazo de pérdida, es flipar, y esto fue la crisis anterior, vale, para que os deis cuenta, esta caída, esta caída, fue la crisis, de las hipotecas, la crisis subprime, y desde este máximo que hay aquí, hasta el mínimo en el que cayó, estamos hablando de un 57%, luego el malo es Bitcoin, pero bueno, 57%, vale, todos los mercados, y esto, esto fue brutal, si nos ponemos, en este caso, vale, desde el máximo que dio, hasta aquí, estamos hablando de un 26, estamos en la mitad, con lo cual, a mí cuando alguien me dice, no, 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 llegará a 3500, digo, jajaja, y amigo, depende de cómo sea la crisis, vale, 32%, yo no creo que sea una gran caída, ahora, si nos vamos a un 50, de ese tipo, fijaos dónde estamos, crisis COVID, 2185 puntos, vale, entonces, cuando llegue a esta zona, si llega y todas las cosas, vale, pues, ya veremos a ver, cómo relacionar, si es una buena zona de compra, depende de cómo estén los mercados, cómo estén los ánimos, cómo estén los tipos de interés, cómo esté ya todo descontado, en el mercado, o no, o no, también hay que tener en cuenta, que esto es una crisis esperada, es una crisis que, a pesar de que se ha negado, de que se ha y tal, se sabía que venía, vale, bueno, se sabía que venía antes del COVID, aquí, aquí, en el 19, decíamos, está el mercado hinchado, ya lo sabemos, vale, pero, ¿cómo narices vamos a salir de esta? Y vino el COVID, y dijimos, pues ya tenemos la primera, la primera respuesta, ya la tenemos, la segunda, ya la crisis como tal, ¿no? Que todavía no ha llegado, es decir, la gente, ah, ya estamos en crisis, no, 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 estamos en los primeros coletazos, de una crisis, tela, en fin, solo que decir que no se puede hacer dinero, en una crisis, cuidado, vale, bien, entonces, bueno, yo os digo, pues eso, para que veáis las similitudes, entre esta cuña, vale, y esta empezó la parte inferior, en septiembre, la parte superior, en diciembre, y esta otra, empezó la parte inferior, en septiembre, y la parte superior, en noviembre, con lo cual, son muy, muy, muy parecidas, ahora que venga, aquel, aquel que digo, aquel que digo, que no, no se correspondía, en los mercados, que bitcoin iba a su rollo, y que, nada, me encanta tener razón, joder, déjame que me ponga una medalla, de vez en cuando, coño, bien, en fin, poco más que añadir, vale, lo he dicho, paciencia, primer, pensar mucho, en esa primera, primer tip, que hemos visto, de, ojo, con el dinero, con el que invierto, y con qué dinero voy a contar, para invertir, para luego dividirlo, vale, luego lo vamos a ir dividiendo, vamos a ir haciendo cositas, para ver, yo coloco esto aquí, 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 así que bueno, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao.